¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo semanal de noticias. En este caso el número 130, ya sabéis que lo que intento hacer siempre en esta sección es resumiros las noticias más importantes que hayan ocurrido en el mundo de los videojuegos durante la semana pasada. Y en este caso ha habido unas cuantas interesantes, así que no dudéis en echarle un vistazo a la descripción que tendréis ahí el índice con todo lo que os podría interesar. Y dicho esto, recordad que si queréis también más noticias, si estáis viendo esto desde OpticSP no dudéis en echarle un vistazo a mi canal que para eso está la sección diaria de noticias. En fin, dicho esto no me enrollo y vamos a comentar ya las noticias más importantes de la semana pasada. Empecemos en primer lugar comentando un pequeño rumor que cada vez está cobrando más y más fuerza y que en este caso tiene que ver con Minecraft. Y es que parece ser que a lo largo de la semana pasada surgieron algunos que otros rumores en los cuales se sugería la posibilidad de que Microsoft estuviese planteándose la compra de Mojan, la creadora, entre otros muchos juegos, por supuesto, de Minecraft. De hecho, hace ya un par de años, si mal no recuerdo, en su día Notch aseguró que Mojan no estaba a la venta y que el único precio que aceptaría sería un precio superior a 2.000 millones de dólares. Lo cual es una barbaridad, sinceramente. Pero bueno, no sabemos de momento si Microsoft está barajando ese precio. Los rumores apuntan a que tanto Notch como la sección de Microsoft que corresponda están hablando sobre un posible coste que podría tener la compañía Mojan. Así que de momento es un rumor, pero ya veremos a lo largo de esta semana si se saben más noticias o a lo largo de la siguiente. Diferentes fuentes han confirmado dicho rumor, por lo que cada vez empieza a aparecer más una certeza y no tanto un rumor. Ya veremos al final qué sucede con esto y qué impacto podría tener o qué repercusiones podría tener en el desarrollo de futuras versiones de Minecraft. Sigamos ahora con otra noticia que posiblemente muchos de vosotros estaríais deseando oír y en este caso tiene que ver con GTA V. Por un lado se nos ha mostrado el nuevo trailer que tenéis en pantalla y que os dejaré en la descripción, por supuesto, pero lo importante no es eso. Sino que por fin hay una fecha de lanzamiento oficial para las plataformas de PlayStation 4 y Xbox One y otra para ordenador. Lo digo de formas diferentes porque son dos fechas diferentes. Por un lado, el día 18 de noviembre saldrá para PlayStation 4 y Xbox One y bastante después, bueno, un poquito después, el día 27 de enero del año que viene saldrá para ordenador. Ha sido una sorpresa que prácticamente ninguno de nosotros nos imaginábamos, que iba a haber dos fechas diferentes. Los rumores, o mejor dicho, las malas lenguas apuntan a la posibilidad de que esta separación de fechas haya debido para evitar que su lanzamiento en ordenador robe, como quien dice, ventas a las versiones de PlayStation 4 y de Xbox One. No quiero meterme en ese jaleo, prefiero que lo hagáis vosotros un poco en los comentarios y que me deis vuestra opinión. Pero bueno, desde luego que la polémica está servida. En fin, yo os dejo el trailer en la descripción para que le echéis un vistazo. No se muestra nada que no hayamos visto, pero sí que es cierto que se ve increíblemente bien esta especie de remasterización, bueno, no es una remasterización, pero la versión Full HD, por así decirlo, de como debería haberse visto originalmente GTA V. Y precisamente hablando sobre fechas de lanzamiento, continuamos ahora con un pequeño apunte que tiene que ver con el videojuego conocido como Dying Light. Un título del cual ya os he hablado en diferentes ocasiones y que parece que promete bastante y que en este caso, como acabo de comentar, la noticia tiene que ver con su fecha de lanzamiento. Originalmente prevista para el mes de febrero del año que viene, pero que en este caso los desarrolladores nos han dado un poco la sorpresa y la han adelantado en concreto un mes, más o menos. En concreto va a salir el día 27 de enero en Norteamérica y el día 30 de enero, tres días después, en el resto del mundo. Siempre ese retraso a veces con algunos videojuegos que no salen de forma simultánea en todo el mundo. Pero bueno, aparte de eso, recordad que el videojuego sale en PlayStation 3, PlayStation 4, 360, Xbox One y ordenador. Ya veremos más adelante si nos muestran nuevos trailers, de momento no hay nada audiovisual que comentar, aún así tiene muy buena pinta el videojuego por lo que hemos visto hasta ahora. Y si llegamos con el tema de los zombies o infectados en este caso, para no faltar al respeto a nadie de Resident Evil, por supuesto, tenemos que hablar precisamente de dicha franquicia, en concreto del videojuego Resident Evil Revelations 2, un título del cual ya os he hablado en diferentes semanas pasadas, así que posiblemente lo recordaréis o lo conozcáis ya. Y nos tenemos que centrar en esta ocasión en lo que tenéis en pantalla, por un lado, que es el nuevo trailer oficial de este videojuego, que se nos muestra por primera vez un poquito de gameplay y un poquito de cinemáticas del título, así que genial, perfecto para todos aquellos que os interese más saber sobre este videojuego. Os lo dejo en la descripción para que le echéis un vistazo y aparte de eso, también hay que comentar un poquito más sobre su lanzamiento. De momento sigue siendo una incógnita la fecha exacta del lanzamiento, se supone que saldrá a finales de este año en Japón y a comienzos del que viene en el resto del mundo, pero lo que sí que se ha confirmado es que se distribuirá en formato episodico, algo similar a lo que vimos con el videojuego o con las temporadas, mejor dicho, de The Walking Dead, no las series, sino el videojuego, la aventura gráfica. De momento el precio previsto para dichos episodios sería 5,99€, 6 aproximadamente, serían 4 episodios en total, y también podríamos comprar de forma anticipada una especie de pase de temporada, por así decirlo, por el valor de 24,99€. Y diréis ahora mismo, ¿cómo puede ser que el pase de temporada cueste más que los diferentes episodios? ¿No debería ser al revés? Pues sí, exacto, porque se supone que ese pase de temporada, además de traernos los 4 episodios del videojuego, nos traerá contenido adicional. De momento no sabemos qué será ese contenido adicional, ni tampoco se puede comprar todavía dichos episodios, pero poco a poco vamos a ver nuevos detalles. Recordad que este videojuego estará disponible para PlayStation 3, PlayStation 4, 360, Xbox One y ordenador. Y cambiando completamente de plataforma, pasemos ahora a hablar un poco sobre Project Zero, también conocida esta franquicia en algunas partes del mundo como Fatal Frame, así que posiblemente recordaréis clásicazos de otras plataformas de hace ya unos cuantos añitos con dicho nombre, y que desde luego os recomiendo desde aquí como uno de los mejores survival horroros que han existido en la industria de los videojuegos, pues en este caso muchos ya sabréis que desde hace bastante tiempo se está desarrollando una nueva edición de esta franquicia, que en este caso llegará únicamente para Nintendo Wii U. Lo que tenéis en pantalla es un nuevo tráiler de este videojuego, exclusiva para dicha plataforma, como ya os he comentado, que tiene una fecha de lanzamiento prevista para el día 27 de septiembre en Japón. De momento no sabemos si va a salir fuera de las fronteras niponas dicho título, esperemos que sí, los rumores apuntan a que podría llegar a mediados del año que viene, aunque de momento no se ha confirmado como digo que vaya a salir de Japón, así que habrá que cruzar los dedos y desear que a ver si llega a nuestras tiendas, por supuesto, o al menos podemos descargarlo a través de internet de forma oficial o algo así, en fin, menos es nada, así que a ver si hay suerte. Y ya por último, para acabar, quería mostraros también un nuevo gameplay que ha salido recientemente del videojuego Assassin's Creed Unity, el cual tenéis en pantalla allí en la descripción de unos 5 minutos aproximadamente, en el cual se nos muestra una misión de forma cooperativa. Ya sabéis que el tema del cooperativo de hasta 4 personas es la gran baza, o por así decirlo, la gran novedad que pretende ofrecernos Ubisoft en esta nueva entrega de Assassin's Creed. Recordad que la fecha de lanzamiento está prevista para el día 11 de noviembre en Norteamérica y 13 de noviembre en el resto del mundo, un poquito después, como suele ser habitual, y precisamente esas mismas fechas de lanzamiento son las que corresponden al videojuego Assassin's Creed Rogue, otra entrega más de esta franquicia que en este caso será en exclusiva para PlayStation 3 y 360, mientras que Unity, recordad que saldrá únicamente para PlayStation 4, Xbox One y ordenador. Y en fin, hasta aquí este semanal de noticias, espero que os haya gustado, he intentado quedarme con las noticias más importantes, aunque es imposible muchas veces resumirlo todo, así que si queréis más noticias o más información, no olvidéis de echar un vistazo a mi canal, y nada más por mi parte, muchísimas gracias por haberlo visto, ser felices, y nos vemos.